Ahí están. Por fin Mike apareció con los niños para llevarme a casa. Los Craig recogieron al bebé, Brick la medicina contra peojos, y aunque yo no lo sabía, Sue no se sentía muy segura respecto a estar en el grupo de bastoneros. Sí, bueno, tuve un tiempo para pensar mientras estuve aquí, y comprendí algunas cosas. ¿Saben? Creo que hay familias en algún lugar donde las madres no tienen que gritar, pero, ¿saben qué? ¿Qué? Nosotros no somos como ellas, ¿y saben por qué? Yo regaño, sermoneo, y estoy sobre ustedes y grito como una demente, porque nada se hace si no lo hago, y a eso es a lo que vuelven, y no me interesa si me veo mal. ¿Qué está diciendo? No sé. Solo muevan la cabeza, como apenados. Ahora digan que sí, como si lo oyeran.